Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que las participaciones federales para los estados y municipios en 2022 serán mayores. Ante ello, el alcalde Jorge Salúm del Palacio vio positivo el anuncio, sin embargo, señaló que los programas federales deben regresar, ya que complementaban estas participaciones. Las participaciones se asignan mediante una fórmula que ya está preestablecida y depende de la recaudación fiscal que se tenga, de tal suerte que si efectivamente hay un incremento es porque se prevé también un incremento en la propia recaudación. Las participaciones pueden subir o bajar y normalmente lo hacen, es un trabajo dinámico, es decir, no son estáticas como tal, depende de la recaudación que se vaya dando en los periodos que corresponde y si él considera que la recaudación podrá subir y en ese sentido las participaciones también, pues bueno, creo que es una muy buena noticia. Nosotros lo que hemos venido también pidiendo a través de los diputados federales y en donde por cierto algunos presidentes municipales estaremos también en el Congreso de la Unión la próxima semana, es el restablecimiento de algunos programas que existían y que ya no, que ayudaban a complementar precisamente las participaciones. Las participaciones normalmente nos ayudan al trabajo cotidiano. Los programas que existían, por ejemplo el Fortasec, pues nos ayudaban ya a reforzar la infraestructura, a veces humana, a veces material, a veces en equipamiento, en el caso de seguridad como es esta, estaba también el tema del fondo minero, en fin, algunos otros mecanismos que complementaban la capacidad del ayuntamiento.